Intervención, rehabilitación y adaptación de la vivienda enfocada a la mejora de la calidad de vida de las personas de perfil sociosanitario de Hermoa. Análisis de tipologías. Manual de intervención. Programa de información y formación a los gremios de Hermoa. El municipio de Hermoa cuenta con un parque edificado antiguo que presenta una clara necesidad de intervención y un fuerte potencial de mejora en términos de accesibilidad y habitabilidad de las viviendas. Además, Hermoa cuenta con un alto porcentaje de personas mayores de 64 años y la tendencia es a que este porcentaje aumente en los próximos años. En este contexto, se ha desarrollado un manual de buenas prácticas en el entorno de la vivienda, que defina las pautas y propuestas de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan y sus cuidadores. Para ello, se ha identificado el tipo de vivienda donde vive mayor porcentaje de personas de perfil sociosanitario y se ha realizado un diagnóstico constructivo de la problemática que las viviendas presentan en temas de accesibilidad y habitabilidad. La implementación del manual se ha llevado a cabo a través de dos líneas. La puesta en marcha de una ordenanza de ayudas específicas para la adaptación de viviendas a colectivos vulnerables con un presupuesto asignado. Una serie de acciones formativas orientadas a los siguientes colectivos. Técnicos municipales, para gestionar las solicitudes de ayudas y garantizar la aplicación de los criterios definidos en el manual. Gremio de la construcción, formación técnica especializada para la implementación de las intervenciones recogidas en el manual. En el proceso de formación, se ha ejecutado un caso piloto en una vivienda perteneciente al Parque de Viviendas Municipales. La ejecución del proyecto piloto por parte de los gremios que han participado en el curso, les permite la puesta en obra real de las soluciones del manual, teniendo la oportunidad de implementar las soluciones, en muchos casos con el asesoramiento de los fabricantes de las mismas. Soy Esther Larretegui, arquitecto técnico del estudio de arquitectura Spara de Erma y he sido una de las participantes en el curso de adaptación de viviendas para personas de perfil sociosanitario. Me apunté al curso porque en la empresa sabemos que existe un nicho de mercado en este sector, ya que se van a tener que adaptar un montón de viviendas en un futuro muy cercano, y sobre todo para conocer los nuevos sistemas constructivos y las nuevas tecnologías que ya están en el mercado. El curso nos ha parecido muy interesante, sobre todo porque nos hemos podido poner en contacto con empresas que ya están en el sector y que nos pueden proveer de productos que podemos instalar en las viviendas, porque hemos conocido más de cerca las necesidades de las personas con perfil sociosanitario. A día de hoy estamos barajando la posibilidad de asociarnos entre los profesionales que hemos participado en el curso para poder dar una respuesta a las personas que quieran adaptar sus viviendas de una manera integral. El piso piloto es una vivienda de dos habitaciones que pertenece a la Reserva de Viviendas Adaptadas. Las soluciones implementadas son de tipo constructivo y de tipo tecnológico. Se realizó durante el curso de formación una valoración de las medidas que se podían implementar para adaptar la vivienda y se llevaron a cabo las siguientes intervenciones. Se ha colocado una mirilla electrónica que permite ver con total nitidez a la persona llamante, evitando riesgos de inseguridad frente a extraños. Se ha sustituido la cerradura existente por una electrónica que permite controlar el bloqueo y desbloqueo de la puerta mediante un mando a distancia o con teclado táctil. Se han instalado también unos sensores de presencia para que la luz se encienda de forma automática y se ha colocado una alarma ante incendios y una luz de emergencia. En el salón se ha optado por motorizar tanto la persiana como la cortina, facilitando así su uso mediante un mando. Se ha modificado la altura del mueble del salón y se han colocado dos sofás reclinables de puesta en pie y sillas con reposabrazos en el comedor para facilitar el uso por parte del usuario. Se han incorporado sistemas de avisos luminosos y avisos de emergencia que permitan adaptar los avisos a las necesidades del usuario. En la cocina se ha sustituido el pavimento por pavimento antideslizante para evitar caídas, se ha motorizado la persiana y se ha instalado detector de agua para evitar riesgo de inundación. También se ha vinculado al portero automático un pulsador de aviso de llamada que lanza el aviso cuando el portero se activa, pudiendo recibirse el aviso en el dispositivo receptor instalado en el salón o en el dormitorio. En el dormitorio se plantea desde el principio la necesidad de intervenir en la propia disposición de los espacios. Se plantea la apertura de una puerta entre el dormitorio y el baño. Esta comunicación directa permite, a través de la redistribución del baño, la instalación de un carril grúa de techo que garantice la facilidad de uso y la continuidad de las transferencias necesarias en los procesos de uso del baño. Además, la integración del uso de la grúa y de la puerta de acceso al baño en un único mando permite que tanto las personas que puedan manejarlo de forma autónoma como aquellas que sean cuidadoras puedan realizar el proceso de forma sencilla. Al mismo tiempo, se han incorporado otros elementos de control de entorno. Mediante la instalación de motores y receptores, permite que ese mismo mando sirva para controlar el entorno circundante, permitiendo la apertura y cierre de persianas, cortinas y puerta de entrada a la habitación, además de la iluminación y el manejo de la grúa y la puerta del baño. Para el encendido de las lámparas de la mesilla, se ha colocado un sistema que se puede integrar en mobiliario de madera y que permite encender la luz sin necesidad de tocar el interruptor. En el baño se ha implementado un sistema de ducha totalmente integrado en el suelo, que garantiza la accesibilidad total además de ampliar el espacio de la ducha. También se han instalado sistemas de seguridad, como una baliza detectora de caídas y un sistema de alerta que se conecta a la baliza luminosa del salón o el dormitorio en caso de activarse. La adaptación de la edificación existente para garantizar unas viviendas seguras, usables y adaptadas a las necesidades de las personas que las habitan pasa por la identificación de las barreras, la definición de los criterios a tener en cuenta y la capacitación de todos los agentes involucrados.